¡Hey! ¿Qué tal, parceros? Bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a fichajes y salidas del Atlético Nacional. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ningún video. Y bueno, verdolagas, comenzamos con la última información en torno al mercado de pases de la institución Paisa. En el día de ayer el presidente Juan David Pérez fue entrevistado por parte del bar de Caracol Radio, en donde dio a conocer detalles sobre el mercado de la institución. Asimismo, descartó varios nombres que estuvieron sonando para llegar al Atlético Nacional. Escuchemos la entrevista. Técnico, con su asistente, con su preparador físico, le sumamos el cuerpo técnico institucional de la casa de Atlético Nacional, Alejandro Restrepo, por Walter Rivera, por Milton Patiño, y empezamos a desarrollar una serie de reuniones de planeación de lo que es la temporada 2021, que arranca bastante rápido frente a lo que habitualmente estamos acostumbrados, pero obviamente se le dedican unas buenas horas a lo que era la confección de la plantilla, y empezar a mirar los jugadores que teníamos en ese momento, los que no continuaban, los que podían regresar, y a partir de ahí empezamos conjuntamente entre el cuerpo técnico y la comisión técnica a empezar a adoptar las decisiones con respecto a la plantilla, pues así como hemos hecho algunas renovaciones, pues así como hemos retornado a algunos jugadores que estaban participando este año en equipos de la A y de la B del fútbol colombiano, y también logramos concretar dos refuerzos que venían de, digamos, externos, como fue el caso de los dos laterales, lateral derecho y lateral izquierdo, Marolanda y Vanguero. Y a partir de ahí seguimos y estamos concentrados esta semana, ojalá pues pueda tener alguna noticia prontamente, pero la fecha no ayuda, hoy será difícil, mañana también, en lo que es el central izquierdo y el centro delantero, son las dos autoridades en las que estamos concentrados al cien por ciento, enviando las propuestas, estableciendo las condiciones contractuales, y en este momento podemos decir que dependemos más del otro lado que de nuestra parte, en nuestra parte hemos hecho las propuestas, hemos negociado las condiciones, ya dependemos de la aceptación por parte de los clubes y de los jugadores. Presidente, buenas tardes y feliz Navidad adelantada ya, desde a la distancia, bueno, usted dice un central por izquierda y un delantero, Torijano generalmente juega por la derecha, tendríamos ser una de las posibilidades de las opciones, ¿todavía se está revisando lo de Torijano o ya se descartó? Sí, cuando hablamos de central, Juan, un saludo especial, no tiene que ser precisamente de perfil natural, pero que si bien puede hacer derecho, que tenga experiencia y que haya demostrado cosas interesantes por izquierda. Este es un hombre que se evaluó, en su momento se consideró, pero recientemente pues tuve una llamada con el doctor Eduardo Méndez, hablamos del tema y ya es una operación que ha quedado descartada. Ok, presidente, ¿y el delantero lo están buscando por Colombia o están mirando más hacia afuera? Más que todo hacia afuera, la verdad que es una posición hoy por hoy bien difícil, los delanteros con gol están casi todos fuera, las opciones que salen son de jugadores en su mayoría mayores de 30 años, uno habla con los grandes equipos del continente que están discutiendo Copas Libertadores y todos están buscando un centro delantero, entonces no nos restringimos a que sea nacional o extranjero, pero en este momento pues todas las pesquisas están encinadas a que sea un jugador independientemente de la nacionalidad, si esté jugando en el jugo internacional. Ya coparon todas las posiciones, Michael Rangel por ejemplo estaría en esa posibilidad de competirle a Duque. Sí, esa es una premisa que la compartimos con el profe, la hemos creo que siempre mantenido en Atlético Nacional, pero en este caso estamos inclinados por ese tipo de nombres. Presidente, lo saluda Pablo Paz desde la ciudad de Pasto, le hago una consulta doble, ¿hay posibilidad o hay conversaciones con el Deportivo Pasto para que regrese el jugador Jason Perea al equipo nariñense? ¿Y qué tan cierto es que hay también conversaciones para que pueda llegar un jugador como Schneider Mena a Atlético Nacional? Bueno, de lo primero no hay nada oficial, pues no tengo esa información, no me ha llegado todavía a mi conocimiento. En lo otro no, van acercando nombres. La autoridad nuestra estos próximos días, como les hemos dicho, es el central izquierdo y el delantero, el centrodelantero, un delantero que venga con un buen número de goles, un delantero entre comillas garantizado, pues siempre habrá que mirar cómo es el rendimiento en el club, pero necesitamos ahí acompañar mucho a Jefferson Duque, que nos dio una gran mano este año, que ya no vamos el día de ayer por una temporada más, tiene un jugador en el que tenemos muchas expectativas, jugadorcito a su carrera en estudiantil, como es Tomás Ángel, entonces yo creo que ahí hay que estar tranquilos en el tema de las posiciones a reforzar. Entonces, lo de Jason no tengo, pues digamos, esa conversación activa. Y lo otro es que siempre hemos hablado con el profe que en la medida en que logremos cerrar esas dos posiciones, pues podríamos dar la posibilidad de un refuerzo también a considerar, que podría ser un volante o un extremo, pero iremos mirando. Hoy por hoy hablaste que es una realidad, debería especular, pero es un jugador interesante. ¿El central es extranjero o colombiano? El central, ahí en la carpeta, extranjeros y colombianos. Hay tres extranjeros y un colombiano. Tres extranjeros y un colombiano, vale. ¿Y el delantero extranjero totalmente? No, muy seguramente venga de afuera, pero hay también extranjeros y colombianos. Más extranjeros y colombianos. ¿Qué nombre es Jonathan Rack? Me suena, lo conozco, lo acercaron, sí señor. Lo acercaron. El nombre que le di Jonathan Rack es uruguayo y es central, que usted lo conoce, pero de pronto la gente no, es un uruguayo central, que se lo acercaron a Nacional. Bueno, Bardo Lagas, después de escuchar la entrevista que le realizaron al presidente Juan David Pérez, ¿ustedes qué conclusiones sacan de esta? ¿Creen que Nacional sí debe fichar un delantero de talla internacional o se debe enfocar en uno colombiano que le pueda servir y que ya conozca el fútbol de este país? Asimismo, en la conformación del defensa central, ¿creen que Jonathan Rack es la mejor opción o deben buscar a otro? Recuerden que todos ustedes pueden opinar aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno, Bardo Lagas, antes de terminar con el video, les recuerdo suscribirse y activar la campanita para que apoyen el crecimiento del canal y nos ayuden a llegar a los 10.000 suscriptores. Asimismo, para que estén muy pendientes de toda la información y los videos que estaremos subiendo en los próximos días. También, antes de irme, estaré saludando a los suscriptores que han comentado en las últimas publicaciones. Un gran saludo para el parcero Andrés Lemus, para Jason Lautur, para Jonathan Ceballos, para Juan Danilo Guevara, para Mauricio Aguirre, para Tito Velasco, para Andrés Núñez, para Juan José Cardona, para El Palapalacios y finalmente para el parcero Diego Alexander. Y sin nada más que decir, nos vemos en una próxima ocasión y todo bien, parceros. Gracias.